hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del famosísimo juego de rocket league y esta vez me acompaña este coche de orejitas que es el de top funny moment muy buenas gente que tal un abrazo a todos nosotros vale pues vamos a hacer un reto un reto como la última vez que jugamos juntos donde haremos dos partidas pero es el equipo que gane dos partidas es decir si nosotros ganamos dos partidas las primeras dos ahí quedó todo si tenemos que jugar una tercera porque hemos empatado 1-1 y a ver quién gana la intención es que ganemos nosotros el equipo donde juguemos nosotros dos sería como al mejor de tres no es el mejor de tres pero que si ya ganas dos pues ya has acabado el vídeo con dos partidos ganados que más quieres o si perdemos dos o si perdemos dos que no has contado con eso no has contado con eso y recuerda que estás jugando conmigo el vaso siempre medio y lleno el vaso siempre medio y lleno no pues esta vez lo he visto así no perdí vacío no perdí vacío bueno aquí vamos pues he cambiado el coche como veis estoy jugando mucho 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 con este coche y me está yendo bastante bien bueno bien entre mi límite de que soy novato bueno nos toca en este famosísimo estadio de japón y jugamos contra y que a ese partido de las grandes empresas así es cierto que no lo salga con una mega cama bueno a mí este estadio se me va bien se me da bien esta vez no se me dio bien he sido yo me ha pasado al lado la pelota perdona perdona no hombre si soy malo porque soy nuevo es normal que me pensaba que amigo me ha pasado al lado la pelota ya lo he visto ya claro que soy malo mira que cintro mira que cintro vale que no hay nadie pues sabes por qué no había nadie porque yo no estaba yo yo iba a pensar que era el compañero y que buena salvada estoy en el centro centro la centro y espera porque me ha hecho un rebote raro ahí otro bueno el compañero ahora ya el centro él le juega bien porque juega más y yo el centro anterior lo fallé mal oye dos salvadas ya pero amigo en un minuto tío o sea soy el salvador del mundo te voy a llamar salvador bueno ese nombre ya está ocupado no importa cogemos rinca chiqui kato rinqui espera rinca kiki kako no motakama esto es chulo no motakama bueno esperemos que no meta otro gol porque si no hay que pronunciarlo otra vez tenemos que ganar como sea tenemos que ganar los dos partidos por lo menos por lo menos por lo menos por lo menos que tenemos que ganar claras tío el primero mío lo fallé amigo pero mal perdón pero muy bueno ha sido una despeje raro no me gustó la primera la falle mal amigo no me gustó fue el primero que falle como equivocado como mis inicios yo cuando juego solo juego muy bien estás estás cuando juego contigo presión sí 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 cuando juego contigo me presionas me siento como una crema dental presionada pues yo estaba ahí mirando como siempre uy uy cae 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 y nos están presionando mucho mucho voy a tener yo que perdón 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 que querido despejar la pelota ahí no hay fallo yo venga dilo tú o así rinca kiki kato no motakame es fácil ole encima nos ha abandonado nuestro compañero osea vaya inicio más fracas bueno tendremos la tendremos la como se llama la presión de ganar uy uy tenemos la presión de ganar los dos siguientes partidos porque lo vamos a perder pero ese perdido de calle no seguramente sí y encima está jugando conmigo cuando solo de práctica decirlo no es que lo intentamos decir ya ya veo va a poner lo mejor de mí pero no creas que va a ser mucho y está solito yo he visto partidos donde faltando un minuto entra otra persona y no sé cómo hace o si es la persona que se había ido en serio sí 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 me ha pasado y de hecho tengo grabación creo de eso y va a tener a mételo bueno que es muy que salva que ponen aquí las pilotas un poco más de eso pero hombre si yo hubiese metido el primer gol hubiéramos estado 12 y falle hostia es como un niño dale le puedes dar eso sí pero mal porque iba mal hey un minuto 33 por lo menos me quedaré gusto si no perdemos de paliza hoy si metemos otro gol sería ideal también verdad el de los norcillos el de los norcillos venga otra salvada hay que fallaba ahí no te veis de portería si yo salgo no te fallas no me han fallado no no yo estaba retrocediendo que malo amigo yo creo que estas son las ruedas del coche que fallan no te has fijado mira que bien mira que bien llévatela métela nos ayudaría meter que tú metas un gol y que yo metan autogol es complicado es complicado este partido lo veo ya que si nos falla un compañero no es justo a mí eso me parece muy antideportivo lo he hablado ya en otros gameplay correcto correcto es gente que es una falta de respeto hacia no el mismo tío es una falta de respeto hacia los demás compañeros que están jugando porque además tampoco es que digas bueno si voy 0 5 al minuto 4 pues vale abandona y ya está sabes pero teniendo todo el partido por delante hostia tío ya podía saber en este caso tenemos el partido comenzando si hay mucha gente rabiosa como dice la canción de shakira en este juego tío venga otro más claro que sí bueno por lo menos fue el rich kid bueno tenemos la presión tenemos la presión de ganar el siguiente partido sí 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 porque si lo perdemos se acabó bueno este ya podríamos abandonar no ok como lo ves no 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 hasta el final por si no hasta el final porque a mí me sirve para practicar incluso que sí lo veo lo que a mucho mueble y poco goles poco tornillo esto muy bueno eso me gustó ver más gracias por lo menos por lo menos estoy ayudando un poco pero ayudando a lo menos estoy mira lo importante fíjate lo importante quedarte por lo menos le he quedado aunque sea para para golpear coches enemigos pero el otro que se fue el partido vamos al siguiente acuadón bueno vamos a el stadium de acuadón vamos a que te hace nos da top funny moments nunca piensas bajo bajo el agua este campo tenemos presión por arriba por abajo por los lados me siento presionado ya no hemos comenzado y me siento presionado a ver a ver a ver qué bueno señores qué maravilla ese ha sido madre de dios te voy a contratar con un entrenador personal del rock and lake vaya manera de comenzar ha sido un golazo te lo voy a escribir por si acaso no lo has visto fue un disparo gracias ha entrado justita por ahí sí sí bueno recuerden que tenemos un partido perdido y estamos obligados al fracaso vaya fracaso el primer partido allí abandonados tío como ovejas descarriadas de triste triste de una manera como se dice este antideportiva exacto uy hostia alguien mandado lejos y lo que estoy yo aquí para para ayudar al equipo con el radio no lo han dado salvado a nuestro compañero de lexis o como se llaman de lexis no lo han dado salvada y la ha salvado mira 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 qué tirito 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 muy bien yo te voy a felicitar porque te lo mereces sabes que el primer partido era el de entrenamiento esto siempre pasa en roque estás jugando muy bien yo te felicito o sea que estás viendo mis vídeos sí vamos por allá mira 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 te vas a hacer bien tío ahhh tenía yo atrás para hacer un backup pero no pudo ha hecho una buena salvada tío hay que reconocer lo de roma para el romano ¿no? ¿cómo era? lo del zapatero es un zapato hey mira mira si me quieres felicitar ahhh casi me lo hago yo a mí dentro dentro no vale vamos vamos uuuh 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 y yo bajo velocidad no tengo tito bueno, tengo pero poco uuuuh ostia me pasa por encima uuuh a retroceder uuuu hios uuuh ha sido kaneci fíjate el centro eh es un centrito lo empujas un poco y el otro viene lanzado desde ahí y pum, vayas es fácil claro entre mis estrategias quizás te parece una chorrada , pero entre mis estrategias que yo siempre lo comento en mi gameplay es cuando estamos atacando, ir al lado contrario donde está el compañero, porque él puede centrar o bien tú puedes centrar exacto, lado contrario, fíjate que yo estoy al lado contrario, lo que pasa es que a veces no tengo suerte pero a veces se me da, a veces he podido hacer partido de hat-trick y todo, mira, mira, mira por favor, como falláis eso es que si llegáis a fallar eso me levanto del despacho y sale corriendo la plego, aprieto el botón de apagar el PC y me voy a dormir, o sea yo apagaría la play ya que no la tienes, por lo menos el PC sigue estando funcionando vale, lo tenemos bien, de momento lo tenemos bastante de momento está bien, de momento promete voy a tratar de ayudar al equipo contrario para que esté un poco parejo en la partida uy, uy, que fallo que fallo he hecho ahí y eso que hace coche grande este coche es grande y he fallado cuidado, cuidado ahí, la portería vale bueno, madre mía hemos estado ahí los... cerré la puerta uff, no veía la pelota, tío estoy aquí golpeando a unos contrarios bien, bien luego hay que hacer muchas partes, eh lo más fácil vamos uy, no me salió muy bien el tiro sin embargo no estuvo tan mal pasas debido a la mierda ¡tú más! ¡tú más! ¡tú más! ¡tú más! ¡tú más! es ayudar. Bueno, Delexi está jugando bien. Podríamos contratarte, ¿tú qué piensas? Sí. ¿Cuánto le pagaría? A ver, media aceituna chupada. Me parece que renuncie al contrato. Por lo de media, ¿verdad? Por lo de chupada, no. ¡Oh, qué toquecito mágico con el culito en pompa! ¡Ale, que esa es tuya! No, no me digas eso, me siento presionado. Venga, ni siquiera he tocado la pelota, no puede ser. Ahí la toqué, ¿no? ¡Ay, ahí! ¡Casi nada! Bueno, bueno, bueno. Pero estoy ayudando un poco ahí a despejar. He limpiado un poquito el terreno para que... Oye, en equipo es de tres, tío, y todos ayudamos. O sea, eso no tenga dudas. Bueno, nosotros estamos jugando en PC. Si quieres jugar con nosotros, me escribes aquí, nos buscas y jugamos algunas partidas, ¿te parece? Hablo contigo, que estás escuchando nuestro gameplay y te estás divirtiendo con nuestras partidas, ¿ok? Entonces, basta con que nos escribas y la pasaremos bien. Mira, ganemos o perdamos, lo importante es echarse unas risas. Si ganamos, mejor, por supuesto. No lo vamos a negar. A nadie nos gusta aprender. Pero lo importante es divertirse. A mí me gustaría meter un hat-trick, te lo voy a decir en tu cara. No sé si en un minuto 17 me da tiempo. No sé, yo voy a intentar parar. Uy, de momento he demolido a uno. Mira, mira, qué buena. Uy, pero deja que la voy a meter yo. Deja. Uy, asistencia, asistencia. Pero se la ha comido con patatas. Mira, si la tenía, la tenía fácil. Ha sido canesco. Estaba mirando, estaba mirando el WhatsApp. Y la ha venido por el retrovisor, ¿eh? ¿Da tiempo de que yo meta un hat-trick? Bueno, señores, si quieren apostar. Si quieren... Uh, ¿qué ha pasado ahí? Se me ha pasado. No sé. Eh, si quieren apostar, a ver si yo meto algún gol, pues podéis apostar. Un caramel o una... Están jugando ya a meterse ellos mismos en la pelota, ¿te has fijado? Sí, pero yo quiero meter una. Uh, Delexis. Si yo meto un gol, están a tiempo, ¿ah? De hacer la apuesta. En 50 segundos, ¿podría yo meter algún gol? ¿Tú qué piensas? Sinceramente. Yo creo que no. Voy a ayudar, voy a tratar, voy a tratar. Pero yo creo que no. Es que ese gol era mío y Delexis se lo han puesto Delexis. Oye, 7-1, vamos, vamos, pero sobradísimos, ¿no? ¿Tú crees que ganemos? Partido, sí, pero aparte de eso, es el partido más fácil, o sea, más fácil. Uy, ¿que hemos ganado con más diferencias? Sí, es decir, que estamos jugando juntos, sí, sí, sí. Pero todo gracias a mí, si te fijas, he intentado no meter ni un gol. Uh, uno se ha ido. ¿Esa puede ser tuya? Va, te centro, sí. Y los enemigos, sí, te centro, va. ¡Ah! Qué mal, pero la toqué. Oblo, yo sí que he chutado mal, tío. Yo la toqué, pero bueno, es una pena que se haya ido el otro, pero bueno, ya con una diferencia de seis goles, ya muy poco puede ser. Sí. Pero de todas maneras, yo siempre me quedo hasta el final, porque cualquier, me sirve para practicar. Primero que nada, te sirve para practicar contra otras personas. Este hombre, de verdad, cinco goles. Estoy hambriento. Una máquina de goles. Bueno, nos toca entonces, ya hemos pasado un partido, hemos perdido uno y obligatoriamente tenemos que ganar. Bueno, sí, si no, claro, perderemos y se acabará el vídeo. O sea, el siguiente partido se acaba sí o sí el vídeo. Eso es correcto. Pero estaría bien acabarlo con una victoria. ¿Dónde vas con tantos puntos? ¿Qué nivel eres? Bueno, estamos en el estadio de Hong Kong, de Tokio. Estamos jugando en el estadio de Japón y vamos a ver qué tal se nos da, señores. Uy, de momento he fallado ahí. ¿Sabes lo que pasa después de la ocasión clara, no? Sí. Y que yo me quedo sin turbo. Yo que soy el que menos ayuda, pero bueno. Me quedo sin turbo y no pude tocarlo ahí. Toma ya. Uy, cerca. Este estadio me gusta. No sé qué piensas tú. A mí me gusta. De verdad que me gusta mucho. Mira, mira si me gusta. Mira si me gusta. Bueno, señores, en el partido anterior habéis visto que Top Funny Moments 1190.5 goles. Este hombre, bro, no sé qué pensáis. Escribid abajo en los comentarios si queréis que lo contrate para que juegue conmigo. Se ve que está aprendiendo cuando ve mis vídeos. Aprende este link. Yo no me considero bueno. O sea, hay mucha gente en Rocket League que es mucho más buena. Pero es bueno. Comparado con mi nivel. Que está jugando conmigo. ¡Ey! ¡Ey! No pude. No llegué. No llegué. Te le iba a robar. El ladrón. Bueno, mira. Este... Estuvo... Mira, estuve cerca porque estuve ahí mil veces. ¡Uy! Casi no. Sí, sí. Lo llegué. Lo llegué por milímetros. La oliste, la oliste, la pelota. Sí. Bueno, el evento pinta bastante bien el partido. Sí. Y si ganamos, significa que hemos ganado. Sí. Cuidado esa, cuidado esa, cuidado esa. ¡No! 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 Y la meto yo, tío. Es que tengo que meterla en propio también. Eres un goleador. Eres un goleador. Exacto. No puedes ver la pelota porque la metes. Madre mía. No, no. Pero ha sido culpa de todo. Mía también. Mira, ahí fallé yo. El otro falló. Y tú ahí te das el lujo de meterla de culo en la propia meta. Bueno, vamos a intentar ayudar un poco más. Yo, por lo menos, que estoy un poco ahí jugando a ser público. Cero puntos todavía. Es un error. Es un error que no se repetirá. Cero puntos. Me parece un poco... Tengo que ayudar ya. Tengo que ayudar ya porque no puede ser posible. Tú ves preparando las cervecitas del final del final. Bueno, señores, va a pasar algo. Voy a contarnos, por tu permiso. Uy, ahí va. Un golpe que te doy para que me perdones por lo que voy a contar. Nos vamos a ver este fin de semana. Sí. Viene a visitarme a Madrid. Porque yo no vivo en Madrid, pero bueno, vivo muy cerca a Madrid. Viene a visitarnos a Madrid. Y vamos a... Uy, perdón. A ver qué publicamos por allí. Vale. Por lo menos fotos. A ver qué... ¿Eh? ¿Perdona? Es que... Madre de ahí. Es que publicamos por allí y al menos... Fotos. ¡Ah! ¡Uy! Mira, pensé que le iba a tocar. ¡Pero qué es eso! Pensé que le iba a tocar. Ha sido un error mío. Voy a poner ahí error mío. Porque estaba hablando. Mira, ahí vengo yo a toda velocidad. Y... Es que quería chocarlo a él. Reventarle el coche. ¿Qué decías? Perdona. Es que estaba tan concentrado. Nada, que este fin de noviembre a ver qué... ¡Mira! ¡Ah! Ya no tengo cero... Y has dicho que vamos a publicar. A ver qué... A ver qué hacemos. A ver si hay una fotito o algo. Que sé. Sí. Comiéndose una aceitunita o algo. Alguna fotito en Twitter tiene que caer. A ver si... Si publicamos comiendo una aceitunilla chupada o algo. ¿Dónde ahí? ¡Uy! He intentado. He intentado. He hecho lo mejor posible de mí. Pero lo mejor posible de mí es muy malo. Así que... Bueno, señores. Este compañero... De ir ganando por dos goles a ir empatado dos goles. Así ha cambiado nuestra historia. ¡Mira! Esta... ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Este hombre! ¡Llevas cuatro goles! ¡Llevas cuatro goles! Claro, no empropiar, es verdad, es verdad. Ya, ya. Llevas cuatro goles. No te olvides de ese. Ese que nos... Ese que ha sido que... Que podamos perder por tu culpa. Yo llevo 60 puntos. Empatar. ¡Empatar! ¡Empatar! Llevo 60 puntos. Y vamos a ver si le ayudo un poquito más. Porque estoy de verdad... De momento, despejamos un poco. Vamos a ver si se centra la pelota. ¡Uuuu! ¡Qué buena! Bueno, ha sido medio buena. Este... Hay que ayudar más al equipo. Yo, por lo menos, estoy de ir a tomar un poquito. Y lo reconozco. ¡Buen DPG! ¡Eeeeh! ¡No! Pero es que no hay nadie. No hay nadie en portería, tío. O sea, es un drama esto. Es que yo me moví contigo. Mira, ahí me moví sin querer. Y tengo que ir para atrás. Y no sé, me va fácil ir para atrás. Y yo a la que salgo, llevo una salvada. La portería queda vacía, tío. Esto, ¿eh? Es jauja, ¿eh? El partido... Podemos perderlo, que lo sepas. Te lo voy a decir en chica, ¿no? Si me estoy aquí esforzando y dejando la piel... Está dejando la play, ¿no? La piel. La play. No te miento. Es verdad que está dejando todo. Estás jugando mejor que yo y hay que reconocerlo. La gente lo puede ver. Ya, ya, pero que yo no quiero reconocerlo. Que yo quiero ganar el partido. A ver si me entiendes. Entiendo un poco. No te voy a decir. ¡Ay! Pasó cerca de todo esta pelota. Vamos, vamos. Mira este, ¿por qué va al medio campo? Es que es... Eso es un error. Gente, aprender. Un tío que va al medio campo y falla en vez de proteger la... La portería. Ahora que has dicho eso, ¿te puedo hacer una petición? Aquí en Caliente. ¿Por qué no te haces un vídeo de consejos para los novatos como yo? Porque yo no me considero bueno. No, pero consejos para los que iniciamos, hombre. Nivel 1. Beginner. Mira ese, mira ese. Por ejemplo, eso que has dicho es importante. Y yo a veces no lo cumplo. Bueno, puedo pensarlo. O si no, en tu canal también lo podemos hacer, ¿eh? O sea... O donde sea. Lo importante es que la gente ve que tú juegas bien y, bueno, se sienta apoyada. A ver, a ver si consigamos marcar el... Yo voy a intentar meter este gol. Aunque tú no lo creas. Vamos. Vamos. Hostia, souvenir. Este tío, el souvenir este. El souvenir de... Perdón. 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 Venía cabreado. Venía cabreado. Le has roto el coche. Con el souvenir este. Vamos, vamos. Hay que meterlo. Hay que meterlo. Él lo va a meter ahora. Él va a ayudar. Míralo. Lo veo. ¡Uy! Sí. Te lo dije. Te lo dije. Y en qué he ayudado yo. En nada. Otra vez. Mi ayuda ha quedado vaga. Bueno. Oye. Un gol a 30 segundos del final. Esto es importante. Esto desequilibra. Bueno, me voy a ir con la izquierda. Porque esa que a la izquierda me la van a lanzar. Yo voy a esperar aquí el centro. Bueno. Mejor me voy para atrás. Porque... Uy. Bueno. Yo siempre digo que estos juegos son de caos. De momento. Vamos ganando. Pueden empatar. Sí. Pero me quedo en portería. Yo me quedo aquí protegiendo. A 16 segundos. Vista de final. Y chutan. Ah. Ellos no pierden. Se emocionan. Uy. Ves. Chutan. Ellos chutan. Que casi la meten propia. Que casi la meten propia. Tío. Bueno, señores. Hemos ganado. El reto ha sido cumplido. Sí. Yo de verdad quiero darle un aplauso a TopFarieMobile. Y a mí no me deis aplauso. Porque no he ayudado en nada. Has estado jugando. Has ayudado. Tío. O sea. Un aplauso. Un aplauso a ti. Por grabar el vídeo. Y por hacer que pasemos un rato divertido. Sobre todo yo. Que me lo paso muy bien grabando contigo. O sea. Que un aplauso también para ti. Bueno. Ha sido un placer, señores. De verdad que nos la hemos pasado genial. Como digo. No he ayudado en puntuación. Pero he tratado de hacer lo mejor que puedo. Vamos a ver qué traemos próximamente. Bien sea este juego. O cualquier otro juego en conjunto. Si te ha gustado darle like. Comenta lo que es importante. Si te ha gustado. Si no te ha gustado. Si te ha. Por cierto. He escuchado. He leído por ahí un comentario. Que muy bien. La persona que juega conmigo. Que es TopFarieMobile. Te lo digo a ti. Y ahora que estás aquí. Así. Si lo habrás leído. Uy. Pues te voy a contestar ese comentario. Y si queréis compartirlo. Pues genial. Porque así ves que otras personas pueden disfrutar lo que tú disfrutas. Y nos ayudáis también. Y sobre todo es divertirse. Que es lo importante. Exacto. Y si tienes juego en PC. Y quieres jugar conmigo. Y con TopFarieMobile. Pues tan solo con escribir abajo. Que quieres jugar con nosotros. O buscarme a Lexangre en Steam. Y cuadramos. Pero si me agregas como amigo. Es importante que me lo digas. Porque a veces no me doy cuenta. Gracias por estar ahí. Gracias por tu tiempo. Y hasta la próxima. Chao. Chao gente.